Hola conquistadores, que tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de España y como veis estoy quitando el reclutamiento para activar la escuela de instrucción que como veis ya podemos hacerlo. Por cierto, hablando de tecnología y demás, esto está un turno así que deberíamos quizás quitarlo para si por ejemplo Ébora que está en 7 turnos con eso que está investigando, esto lo puede hacer en un turno y Salamanca que es muchísimo mejor puede pillar lo que estaba haciendo Ébora. Ahora, fijaos, en 3 turnitos, por otra parte el horno este de Pudelado también es bastante interesante, pero de momento vamos a quedarnos como está. Por otra parte tenemos aquí este de Palermo que puede estar haciendo esto en 4 turnos y por otra parte también teníamos aquí a un agente el cual pues de momento no puede pasar por aquí. Así que vamos a realizar un ataque a Saboya con estas unidades y ya está y vamos a reventarlo compañeros, no vamos a hacerlo automático, así que venga, vamos a ello. A atacar. A ver, a ver, a ver qué tal, si los soldados empezaran a pensar no quedaría ni uno en el ejército. No tiene sentido, no tiene sentido eso, ¿no? Al contrario, si pensaran de verdad más gente se alistaría, ¿no? Porque es súper importante, al menos en aquella época. En esta pues yo creo que no. Vale, vamos a colocarnos, ¿tenemos por aquí algunas cosillas? Bueno, vamos a colocarnos en esta zona tal cual, vamos a ver por aquí, peripin, pin, pin, agrupamos, luego por aquí un poquito de caballería que está muy tocada. Por aquí nuestro general, aquí un poquito más de caballería y por aquí esta unidad que se puede poner, yo que sé, por aquí mismo. Y esta otra pues por aquí, muy bien, pues ya estaría. Tenemos refuerzos, cierto, que vienen por aquí. Ok, por sus espaldas. Pues vamos a intentar cargar, son ciudadanos, así que me da un poquito igual. Me da, oh, espérate, 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 esto que es, esto que es. ¿Qué tal si disparáis? Crack games. Muy bien. ¿A dónde habéis disparado? Genial, maravilloso, increíble. Increíble gente, increíble gameplay. Increíble, increíble gameplay. Increíble, yo de verdad que lo flipo, en serio. Cada día lo flipo, ah, que encima nos atacan, pero vamos a ver, y nuestros piqueros que pasan, ¿no han atacado? ¿Qué hacen los piqueros aquí, no han atacado? Tío, tío, de verdad que yo, y yo, mira, ya está, a tomar por culo. De verdad que yo lo flipo, pero mucho, ¿eh? Vamos a dejar de disparar, anda. Vamos a dejar de disparar, porque vaya teita. O sea, que acabo de perder la, sí, acabamos de perder, muy bien. Muy bien. Enhorabuena, crack. Estupendo. Este pobre está huyendo, claro que sí. Aquí ni siquiera nos lo cargamos bien. En serio, de verdad. Esto es increíble, ¿no? Lo siguiente. ¿Por qué coño no corres? ¿Por qué coño no corres? Habéis visto qué pedazo de estrategia, ¿no, gente? ¿Habéis visto qué pedazo de estrategia? Soy consciente de lo que acabo de hacer, madre mía. Yo soy aquí el estratega napoleónico, ¿no? O sea, madre mía. Madre mía, aquí estoy preparado para cargar. No debería haber cargado, porque creo que no... Vamos a cargar también por aquí. Y bueno, este ejército está listo para morir. O sea, me da exactamente igual. Ahí está, ahí está. Y ya huyendo. Genial. Como veis, o sea, es que bueno, increíble. En fin. En un momento ha sido. Vamos a dejar que vengan. Hemos perdido los cañones. Estupendo. En serio, yo flipo. O sea, la carga kamikaze que me han hecho. Luego los cañones que no han disparado. ¿Por qué cojones pasa eso? Luego la máquina que se dispara estupendamente. Que si no sé qué. O sea, yo de verdad lo flipo mucho, gente. Lo flipo mucho. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Se pone a llover. Que a ver, molar, mola. Mi objetivo era jugar todo esto un poquito más rápido, de hecho. Pero bueno. Vamos a agrupar a todos estos ahora mismo. Y a todos estos también. Muy bien. Para adelante que nos vamos. Para adelante que nos vamos. Aquí todavía sigue su general vivo. ¿Cuántos son? 14. Vale. La mitad. Casi. Esto no sé muy bien por qué los he colocado también ahí. Pero bueno. Vale. Vale. Vamos para allá. Y por aquí también que nos vamos. Vale. Vale. Son ellos los que avanzan un poquitín. Y venga. Vámonos. A pillar, gente. No sé muy bien qué cojones están haciendo estos tíos De verdad que no lo sé De verdad que no sé muy bien qué cojones están haciendo Pero mira voy a empezar a cargar con todo Y me voy a quedar solo Es que me va a dar Que corráis cojones Que no es tan complicado correr Me voy a dar Y ya está, por ellos y punto, tío Pero madre mía, en serio ¿Esto qué están haciendo ahora? Una carguita por ahí también, ok Espérate que incluso ganan A ver, no deberían Ah, que estamos aquí perdiendo la moral Vale, general enemigo muerto Bueno, por aquí han pillado las cosas bastante bien A cargar con todo Y aquí nos están ganando Bueno, esto ya está ganado Vamos a llevar esas unidades para acá Estas para acá también Estas otras para acá, pero ya También para acá ya Y por aquí, a ver ¿Ha quedado alguna unidad viva? Parece que no, ¿no? Ok, mira Cargamos ya Vamos también a intentar cargar un poquito por detrás Y punto Venga, esto ya se rinde Ahí está Es lo que yo quería Continuamos Hasta matarnos A todos Muy bien ¿Cuántos quedan por aquí? 10, 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Y... 0 Madre mía Pues un buen tiempo que hemos echado Vale, pérdidas tal Tal, tal Hemos perdido bastante Curiosamente Aguanta el ejército Lo cual me toca los huevos bastante Su majestad Su majestad Vale, de momento Ey, esto porque se ha puesto menos uno Ahí por la cara Por la cara En fin, da igual El caso es que Esto se puede venir para acá Y lo bueno es que Este agente Ya se puede ir para acá Así que En ese sentido Muy bien Y como veis De 5 pasamos a 4 Muy bien Genial Vale, estos tíos No sé qué van a hacer ahora Bueno, podemos atacarles No, no podemos llegar Qué lástima Esto está en 0 Si me largo No me convierte mucho Creo que no puedo llegar Sí, puedo llegar Vale Me pone aquí la barrita Que está en más Así que Me la jugo a mucho Me la jugo a mucho Pero mira, hemos ganado Vale, luego nos volvemos Y de momento Pues ya estaría Aquí debería pillar Una unidad Pero no tengo dinero Y por aquí Pues de momento Nada Simplemente Lo que estamos reclutando Vale Guay Ya está Es que no hay mucho más En las Américas ¿Qué tenemos? Movimientos Sí, movimientos Aquí ya está esto En 2 positivo Por lo tanto Podríamos movernos Voy a quedar todavía Un turnillo más Y vámonos A ver LOL Tío, se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tío Se me ha olvidado No, no, no Espérate Vamos a cargar Y ya está Vale, pues ya está Ya lo he enviado aquí Estaba pensando en atacarles Pero he dicho Es un poco injusto Que les ataque yo ahora Así que Prefiero esperar El siguiente turno Aunque es más injusto En Nápoles Un gentil hombre En Nápoles En Sirius Black Bueno, a ver Que tampoco está tan mal Pablo No te quejes Ah, directamente Y aquí Genial Metidito Vale Vale, vale, vale En Palermo Genial Sí señor Muy Muy bien Muy bien ¿Cómo está esto? Por cierto Esto está en 0 Deberíamos abaratar Todo un poco Siracusa va a estar Dentro de poco Siracusa Que sería un puerto Y No sé si debería mejorar esto Yo creo que de momento Es más prioritario A lo mejor quizás Mejorar Sevilla Que ya lo estamos haciendo Y quizás también Portugal Otro poquito Pero es que también está Bastante Bastante mal Portugal Así que de momento Prefiero aguantarme Esta unidad que se venga Ya para acá Esto como está en 0 Vale Vamos a intentar Jugárnosla un poquito Ah, que vosotros Ahora no llegáis aquí No me toquen los huevos En marcha Vale, vamos a poner ahí Los impuestos Y aquí Mira Aquí no me las quiero jugar mucho Vamos a quitarlos de nuevo Y no hay ningún Malhechor Perfecto Vale Siguiente turno Fijaos Hemos ganado casi 6.000 En el siguiente ganaremos Eso 6.300 Lo cual está bastante bien Aquí tienen más unidades Pero esta vez Las voy a reventar Las voy a reventar Compañeros Esta vez los voy a reventar De verdad Por aquí está todo bien Ok Y por aquí Necesitaría yo Un poquito más de caballería Quizás Uh, uh, bastante 3 unidades de caballería Todas Y esta vez voy a reventarlos Esta vez voy a reventarlos De verdad Bueno, tenemos Un montonazo de dinero Ahora mismo Podríamos intentar 1.200 Uh, ya Madre mía Eso está bastante bien Uh, la, la Sí, señor Vamos a pillarlo Y qué más vamos a pillar Por aquí Tenemos aquí algo más Que no me interesa Aquí algo más También que mira Me está generando Ingresitos Y mira Por aquí tendríamos En un futuro esto Estupendo Y esto otro Que nos genera Nos genera nada Prácticamente Así que no me interesa Pero sí que me podría hacer Interesante El mejorar Como digo Estas cositas De aquí Problema Que cuestan Bastante Dinerito Así que Eh Luego por otra parte Por aquí Puedo mejorar algo Si esto Esto también No me interesa Así que nada Por aquí Me interesa algo No, en el siguiente turno Va a estar muchísimo Mejor todo Así que guay Vamos a mantener Los impuestos Y todo el rollo Vale Por aquí también Está todo bien Por ahí también Hemos dicho Por aquí Por aquí también Y por aquí también Se supone Esto está bastante positivo Podríamos mejorar Esto A teatro Lo cual No está Nada mal Que cosa más rara ¿No? Tres felicidad Clases inferiores Y este luego aumenta Uno Y más cuatro Es muy raro Creía que era Más cuatro Más cuatro Y no es así Es más uno Y más cuatro Y más dos Más cinco Pero aquí es igual O no A lo mejor en este Es diferente Más dos A ver Se supone Que no debería ser Diferente Pero yo que sé Ah pues Eso lo miré Lo miré mal Lo miré mal Aún así Merece la pena Bien Luego tenemos aquí Trabajadores en huelga ¿En dónde? En Marruecos En Marruecos Pero está todo bien Lo dicho Espero que Que se relajen un poco De momento Vale En cuanto a unidades Vamos a reclutar Un poquito Un poquitito Y ya estaría Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tendríamos un combate naval Quizás Contra Los Las provincias unidas Al igual que tenemos aquí Otro combatito Que vamos a ir ya Rendición aceptada Como era de esperar ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Es que me ha asustado Porque creo que se había quedado Bugueadísimo Ojo Ojo Porque Vamos a pensar No No vamos a pensar Una mierda Esto me interesa Ya Es que me interesa Ya Es que Fijaos Estos tontos Tontos Que sois tontos Vale Vamos a arreglar Todo esto Trescientos Esto también O sea Aquí tenemos una zona Muy buena Esto quizás Tendríamos que haberlo dejado Pero bueno En fin Es que Está bien Está bien lo que hemos hecho Por aquí Esto también lo deberíamos mejorar Reclutamiento Nada Infraestructura Tampoco Y esto ¿Cómo va? En dos positivos Y esto está muy negativo Ok Y esto está También muy negativo Amigos Muy muy negativo Vamos a quitar Los impuestos Antes de nada Que primero Da catorce Así que Ni merece la pena Y luego Vamos a poner Y trasladar Algún ejército Para allá Y ya estaría Vale Necesito un poquito Más de unidades En esa zona Aquí estamos Regular también Y por aquí Ya deberíamos estar Muchísimo mejor Mira Tenemos aquí Un agente Que es un libertino El cual Me va a comer Todo el pe Vale Podemos ir Por esta zona De aquí Por aquí ¿Se puede ir o no? Sí Me interesa más Ir por ahí Bien Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver Esto ya está Muchísimo mejor Seguimos teniendo Problemas con el Catolicismo ¿Cómo que me equivoco? Que te parto las piernas Madre mía Pablo Tranquilo Y luego Por aquí Dos Espérate Esto Sí, sí, sí O sea Debería No sé Debería estar mejor Pero bueno Esto quedan Muy pocos turnos Aquí tenemos Ejército ¿Cuánto? Tres unidades Y dos unidades Vale Sí, está bien Los voy a dejar Ahí tal cual Genial Vale, luego Terranova Ya tenemos Otra unidad disponible Vamos a llevarla Y vamos Por supuesto A pillar Muchas más Unidades Que siempre me quedo Sin dinero Aquí justo Luego Esto ya está Muchísimo mejor Cuatro Positivo Y por cuarenta No voy a Jugármela Así que Nada Luego tenemos aquí El tema de la costa De marfil Que como veis Nos genera Dos mil Más Un lag Tremendo Vale Y Y eso Bueno pues Esos dos mil Se convierten En Cinco mil Que no están Nada mal Ganamos unos dos mil Quinientos Teniendo en cuenta Los pagos De la armada Como digo Hay una cosa Que no me gusta Y es Los tíos estos Que tienen Tres unidades Nos los podríamos Cargar perfectamente Pero sobre todo Lo que a mi no me gusta Es que tienen Bergantín Navío de quinta Y el Filbote este Mientras nosotros Osea es que es injusto Pero bueno Vamos a cargarnoslo Que debería ser Sumamente fácil Con los galeones Y vamos No vamos a jugarlo Vamos a hacerlo Automátic Y a ver Que pasa Ah vale Si Si tienen Vale El filibote Es una unidad De comercio Vale Ok Eso ya está bien Es que si no Habría sido Injusto El mar Es nuestro Navío de quinta Me lo voy a quedar Creo yo Me lo voy a quedar Hacia priori Un mantenimiento Bastante altito También Hay que comentarlo Pero creo Que ese Mantenimiento Mira Persia está por aquí Creo que ese Mantenimiento Va Nos quita un poquito De dinero Y tal Pero yo creo Que aún así Es recomendable Por si vienen Unos piratas O lo que sea O si vienen Más de naciones De provincias unidas También deberíamos Eso Tener medios Para contraatacar No voy a hacer No voy a hacer que vengan Cuatro galeones Y luego no podamos Así que Cuidaillo Bien Por otra parte Aquí Tenemos ya unidades Podemos finalizar turno Y Perfecto Tenemos 260 Y genial A ver si Conseguimos Unos 6.000 Ahora Ahora Francia Está reclutando Un poquito Unidades En Lombardía Lo cual es curioso Y en Francia Tiene también Unas poquitas Unidades Muy pocas Pues Vamos a Combatirlo Hay que Combatirlo Gente Vamos a ello Tienen aquí Una infantería De línea Que es el Segundo Regimiento Así que Habrá que ir A por Ella Muy Rápido Muy Muy Rápido Y Iré Con Una Milicia Y con Toda Caballería Luego Está El General Escolta El General Que son 28 Vale Y Todas Estas Unidades Tenemos Unos Cañones Que A ver Si Nos Funcionan Y Luego Tenemos También Aquí Un apoyo Que no sé Muy bien De dónde Sale Pero Bienvenido Es Así que Venga Atacamos A por Él Empujad Con Las Bayonetas Y no Disparéis Hasta Que le Veáis El Blanco De Los Ojos Empujad Con Las Bayonetas Si empujan Con Las Bayonetas Es que Están Cerca ¿No? O ¿Cómo? No Entiendo Muy Bien Pero Bueno A ver Es una Frase Muy Famosa Pero Tampoco Sé En Qué Momento Se Dijo Concretamente Concretamente Vale Vamos a colocarnos Por aquí Yo diría Aunque tenemos Un bosque Miserable Pero bueno Da igual Luego vamos a Pillar Estas Unidades Por aquí Esta unidad Va a estar Por aquí Esta otra Va a estar Por aquí Y la caballería A ver Qué hace Y ya Estaría Buenísimo Aún así Fija Madre mía Aún así A punto Da y Todo O a Dado Incluso No lo sé De momento Vamos a Ir A por Ellos Ya Me asusta Con las Fallas Estas No sé Por qué Hombre Había parecido Como un Enemigo O algo Y me salen Todos Por la Derecha Tío Es que Yo también Soy Tontito Bueno Son 152 Ya Así que Mientras tanto van llegando Y deberíamos haber reventado un poquito más con esa carga Creo yo Creo yo 124 Vale 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 Ahora sí Ahora sí Esto ya lo veis Ahí 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 Esa carguita ya 118 Venga 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 Esa moral Pues de moral Nada Gente De moral Venga 104 Porfa Please Vale 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 Que es Francia La que me está ayudando Ok Ya decía yo Si no tenía caballería Ni nada Vale General Enemigo Muerto Y el otro ejército Viene por ahí Vale Estupendo Además Es que me he colocado yo Vamos Me he colocado yo De una forma Increíble Vale Lo que no sé Es que va a ser Francia Realmente Pero bueno Yo creo que los cañones No los vamos Ni a utilizar Yo creo Que a ver Que a mi me hubiese Interesado Utilizarlo Y todo eso Pero Pero que se le va a hacer Muchas عنidas No el Solo Todas Ok Todas 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 Toda Todas Vale, eh, eh, ¿cómo que es mi general? General, ah, vale, aliado. Vale, vale, pero eso me da igual. Eso me da igual, están enteritos todavía, eh, de todas formas. Vámonos de aquí. A ver, no deberíamos huir, eh, ni de coña, vamos. Eh, ¿qué tal si el general me ataca, o sea, ataca o algo, no? O sea, no sé, hace algo. Ok, McKay. Por aquí ya huye el general, compañero. Vale, vamos a agrupar a estos, vamos a colocarlos por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Como no, me mato yo a mis unidades ¿Y estos no huyen o qué pasa? Yo pregunto, ¿eh? El cañón me hubiese servido bastante, pero bueno Vamos a cargar, lo vamos a cargar también por aquí Lo vamos a cargar también por aquí Lo tengo otra vez chungo, ¿eh, gente? Yo lo que sé es que vamos a intentar eliminar lo más rápido posible a las unidades estas que están empezando a ir Se supone que este es mi general y da moral a la peña Yo no entiendo como cojones Venga ya, hombre Venga, venga, venga Vale, bien, 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 bien Fijaos, están cayendo, están cayendo, están cayendo Están cayendo, vámonos Toma ya, sí señor Es que al final todo es una maldita cadena, ¿eh, gente? Es una maldita cadena Vamos, 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 vamos Vale, unidades de caballería es que no me queda ninguna, tío Qué lástima Aquí deberíamos haber reventado rápido, ¿eh? Pero bueno Seguramente nos reventarán a la general o algo Esta unidad ya está cayendo Lo cual no me mola ni nada Y esta unidad en cambio no cae Venga, que son 50 Tampoco entiendo por qué estas unidad se quedan como quietas Vale, lo que os decía Vale, menos mal que han empezado a huir de nuevo Menos mal Línea y línea Venga, compañeros Qué tal si... No sé, si disparáis Joder Corre, 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 corre No sé, si, si, si... Ahí está, esto debería no ir ya, tío No mejoró, ves, que ahora vienen los demás Yo, en serio, ¿eh? Lo peor de todo es que no voy a poder huir ahora con el general No, y esto es otra vez Me cago un panini, chaval, que huye y no huye No, y esto es otra vez Vale, perdona por el corte A ver, esto debería estar ya, pero a la vez Por cierto, nuestro general Hemos tenido toda la lucky Porque al final nuestro general Quedan tres Y uno de ellos es el general Y no han muerto Espérate que de una bala perdida Igual muere Vale, vale, vale Ahí lo hemos reventado, ¿no? Se supone Y ahí lo estamos reventando aún más A por ellos, que vamos, tío A ver, a por ellos Colegi Vosotros podéis disparar, ¿eh? Ahí, ahí, dale, dale duro Dale duro, dale, dale, dale duro Muy bien Ahora vámonos por aquí Aquí estamos disparando Guay Y aquí no ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Ah, que nosotros somos estas unidades Y estábamos perdiendo contra esos ¿En serio? ¿Really, Negan? ¿Really? ¿Negan? ¿Really? Ok Ah, ahora, ahora os largáis Ahora os largáis Venga, porfa, plis Van a huir No me va a dar tiempo De ir a por ellos, ¿no? Vamos a continuar Por Por los Pero vaya telita, gente Vaya, vaya, vaya Mal que estoy jugando Últimamente las batallas ¿Sí? Y mira que Me hice una campaña En máxima dificultad Y todo el rollo Pues Pues eso Tócatelo Madre mía De tres en tres, colegi Vámonos Luego estas unidades Al final Creo que se han cargado Bueno, bueno, bueno Muy bien A casi todo el ejército De línea De infantería de línea Fijaos como van las unidades Así desde lejos Que parece que no van ni corriendo Pero en cambio ya Cerquita así Pero es alejarlo Y que se vea Y que se vea Anto patético Gente Me ve como que Se arrastran O algo ¿Veis? También es verdad Que a lo mejor Es porque se mueven Súper rápido Pero es que así Es normal Pasa lo mismo Me dará tiempo A disparar Debería darme tiempo Pero no me han dado tiempo Ay, que bien La máquina Eso lo hace Súper rápido ¿Por qué? Ah, pues no lo sé 21 20 Y ya está Venga, salimos El ejército Vale, iba a decir Había leído El ejercicio británico En vez del ejército Eran 1400 Contra 950 Ellos han perdido Nosotros 520 Así que tampoco Está tan mal Es verdad Que también Hemos tenido Una ayudita De 60 unidades Pongamos Así que eran 1500 No contra 1000 Trabajadores En huelga Maryland ¿Maryland? Ah, vale Maryland Es que digo ¿Maryland? ¿Eso es nueva? Sí, sí Es nueva Trabajadores En huelga Pero no han hecho Nada malo ¿No? Yo creo que no Por cierto Vosotros Estáis en guerra Estáis en guerra Estáis Vale, eso es de Francia Genial Aquí podemos Pillar Cosillas Como por ejemplo Esto En otros 3 turnos Pues Pillaríamos Más dinero Ojo con el Ojo Ojo con el dinero Que tenemos como 8000 Amigos Tenemos como 8000 Aquí más oro Y en unos 3 turnos Como digo Oh, la, la Aquí tenemos Para hacer una escuela Por ejemplo Vamos a hacer una escuela Y aquí quizás Voy a hacer otra escuela También Que hago Una escuela O No Voy a Voy a hacer una escuela Venga, sí Una escuela Ahí Y por otra parte Aquí teníamos Al tonto Este Señoría El cual Me hubiese gustado Estorbarle Un poquito más De hecho Pero bueno Eso está al 55% Esto porque no avanza Más rápido Tío No lo entiendo Porque no avanza Más rápido Tío A ver Unidades No sois nadie Compañeros Así que Me da Me da igual Luego por aquí Esto está Más o menos bien Esto está todavía mejor Así que de aquí Podemos enviar Por ejemplo Esta unidad Para acá Vale Algo mejor están Y luego Estos otros Mira Ganamos 400 Pues de ahí Ha venido El ahorro Y hablando De ahorro Tenemos Tenemos Nueva York Gente Tenemos Nueva York Para Para reventar Para reventarles Vale Vamos a reclutar Aquí unas cuantas Unidades Que van a hacer Sobre todo Milicia colonial Aunque no puedo Reclutar tantas Milicia de todas formas Y ojo Con los Con la Conferación Iroquesa Cuidadito Cuidadito Vale Ojo Que tampoco Tenemos mucho Mucho dinero Vale Por aquí Vamos a continuar Con esto Y por aquí Como digo Pues ya vamos Bien Es que ganamos 43 Es que es una vergüenza Pero bueno Vale Por otra parte A ver Aquí hay algo Que esté Está funcionando Está funcionando Todo Vale Unos 2156 Y por aquí Vamos a dejarlo Ya gente Por cierto Como va esto Va tal 1500 Y esto está En 5 4 Vale Podemos llevarlo Para allá Y de momento Guay Esto es verdad Se nos rompió Vamos a mejorarlo Y esto está También en 3 Así que Genial Por otra parte Esto ya Podríamos intentar Quitarlo Esto como está En 8 7 Nos da 800 Yo creo que Podría ser Interesante Hemos Obtenido Alguna Carta O algo No No Pues ya está Esto Podríamos ir Mejorándolo Lo cual Voy a hacerlo Además Sobre todo Las clases Inferiores Son las que más Ayudan Existan Pues no Realmente No Podría bajar Un poquito Los impuestos Pero es que Se queda más o menos Todo por igual Así que No voy a perder Dinero Gratuitamente Por otra parte Por aquí Esto ya está Un poquito Mejor Ya podemos Pillar oro Yo diría Que sí Por aquí También está Bien Por aquí Cuántos turnos Queda Un turno Y Y aquí Bueno Pues esto Está Esto está Ganado No se supone Rendición No quieren Ok Pues Automatic Y ya está Lo obtenemos Esto cuánto cuesta 500 Jolín Tanto Y 800 Que ganamos Vale Ok 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 Eso hay que mejorarlo Pero ya Que podríamos quitar 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 Necesitaríamos 800 Por lo que Podríamos Eliminar Por ejemplo De aquí Estas unidades Por favor Que con esto Sea suficiente Yo creo que sí Pero A ver Exacto Ah vale Era 500 Creía que era 870 O algo así 880 Por ahí Muy bien Pues Echito Echito Vamos a ver un poquito Que la tecnología Queda un turno Aquí Por lo cual Esto ya lo podríamos Quitar Y pillar Ébora Que está pillando Esto otro No sé De cuándo Pero esto Lo puedes quitar Podemos hacerlo Con este Y Ébora Como digo Puede pillar Lo que vendría Haciendo Esto de aquí En un turno Facultad 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 En serio Ah vale 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 Falta un turno Solo Genial Genial Quería que ya no faltaba Nada Pero sí que falta Vale Estamos haciendo esto Que va a ser súper importante Para poder realizar esto Otro Estamos obteniendo La universidad clásica La cual me va a dar La posibilidad De hacer esto Justamente Pero me queda un turno Por lo cual Hemos perdido un poquito De De opciones Creo que sí Creo que lo hemos Hecho esto demasiado tarde Gobierno Por consentimiento Eso que es Bueno Nos quita un poquito De felicidad Lo cual es Malo Y aquí ya sería Un menos 2 Pero esto también sería Importante Porque aumenta un 10% La velocidad de investigación Vale A ver Yo creo que de momento Vamos bastante bien ¿No? Yo creo No Creo que haya que Hacer mucho ahora Simplemente Finalizar turno Y punto Así que Venga Vamos a finalizar turno Y lo dejamos justo aquí Que así se ha guardado La partida Seguro Vemos también Los movimientos Y en cuanto termine Si no hay nadie Que me ataque Que espero que no Imagino que no Pues lo dejamos Además Vemos ya de paso Algo Vemos un poquito La economía Y también ya de paso A ver los tontos Estos Que van a hacer No Ojo Lo veis Tío En serio Que pesado Dios mío Si es por molestar Es por molestar Pero bueno Vale Ahora veremos eso Ok Ok Avance tecnológico Lanzadera móvil Estupendo Y Como veis Tenemos 8500 Hemos ganado unos 8000 Que no están nada mal Tenemos aquí una carta De condiciones De Marruecos Otra vez Vamos a quitar Los impuestos Esta vez Nos ahorramos 800 Pero Creo que es interesante Y como iba diciendo Vamos a mirar La tecnología Porque Palermo No jorobes Tío ¿Eh? No entiendo Nada No sé Que ha pasado Se supone Que esto Estaba roto La verdad Que no lo entiendo Pero bueno Cero turnos Pues eso No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Aquí ya podemos Realizar Esto otro Y esto también Y esto Fuego por filas Fijaos Como mola Aumenta el mantenimiento De las unidades Eso también es verdad Pero el fuego por filas Aumenta O sea Mejora bastante Nos mejoraría bastante El tema del combate Creo yo Marcha al paso También sería interesante Aquí tenemos ya Unas cuantas Tecnologías Que serían Muy muy buenas Muy muy buenas Son 10 turnos Con este son 6 Nos ahorramos 4 Y entonces Aquí quedan 6 ¿Cuántos turnos Eran aquí? 5 Perdón 3 Ahora serían 4 O sea Nos ahorramos bastante Nos ahorramos bastante 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 De hecho Así pues Yo creo que así Estaría bien dejarlo Y lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Creo que Está esto bastante bien Podemos crear Un ejército mayor Pero Podríamos también Ahorrar Ahorrar Y ahorrar Como veis Estamos teniendo Más impuestos Ahora que Pagos del ejército También más Comercio Que armada Lo cual está Súper bien Y otros 4.000 y pico Que no sé muy bien De dónde salen Los 4.000 Pero eso Genial Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!